Siempre las asambleas de consejo son muy esperadas y necesarias. Representa para cada una de las personas con discapacidad y las organizaciones que los representamos un momento para el poder poner en palabras necesidades, esperando llegar a un acuerdo y a obtener las soluciones que las personas con discapacidad o sus representantes, como en mi caso, necesitamos hoy o ayer. Bueno, personalmente a mí me preocupa el día de mañana, el día que uno no esté, dejar una sociedad preparada para la verdadera inclusión que es lo que pretendemos para nuestros hijos. El modelo social implica una persona con discapacidad y un entorno favorable. Ahora, la convención no explica cómo educamos a ese entorno favorable. Depende de nosotros esa parte de la educación. El otro no sabe cómo. Y a veces le estamos imponiendo cuestiones del cual no conoce. Y eso hay que reconocerlo. También hay que educar a la persona que porta el problema para entender que el otro no es responsable de su problema. Sí es responsable de cómo esta sociedad lo pueda tomar, de ser facilitador o no, de una historia que pretendemos que sea igualitaria para todos. Con un tema muy en agenda, que es el tema de la renovación o no del certificado único de discapacidad, hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso y lo que vamos a generar son cambios en la modalidad. Esto no quiere decir que el certificado único no haya que renovarlo nunca más. Lo que significa es que no va a tener una fecha de vencimiento colocada en el carnet para evitar que caigan las prestaciones de las obras sociales para las personas con discapacidad. Pero sí va a haber que actualizarlo de acuerdo al criterio de cada una de las juntas de discapacidad entre 5 y 15 años, pero va a tener también un sistema de alerta que se le va a ir avisando a la persona cada 90 días previos que está en tiempo de actualización, a los 60 días y a los 30 días para darle tiempo de que vayan sacando los turnos y vayan presentando en forma virtual toda la documentación para acelerar los trámites.